Mahir, ¿estás disponible? Sí, así ya. ¿Qué pasa? El señor Harun se llevó a Ugur a montar a caballo. Intenté detenerlo, pero cuando escuchó que Ahmed también iba, él insistió mucho en ir con ellos. ¿Fueron los tres solos? Sí. No pasará nada, ¿verdad? No, no, no te preocupes. Es un club privado, no es un lugar para todos. Nadie sabrá que Ugur está ahí. ¿Estás seguro? No lo dices para tranquilizarme, ¿verdad? No, no. Si creo que algo malo va a pasar, iría a buscar a Ugur. No te preocupes. Además, no puedes salir solo de la casa. Es como un prisionero. Piensa en ello. Va a montar a caballo, a divertirse. Eso es lo que dijo él también. Si dices que no pasa nada, te creo. Tranquila, no hay problema. Bien, no quiero entretenerte. Te veo más tarde. Gracias. Nos vemos luego. Nos vemos. ¿Estará bien? Dijo que es un club privado y que nadie lo conocerá. Si Mahir lo dice, así es, mamá. ¿Quieres un poco, mamá? No, cariño. ¿Dónde están ahora? No te pongas nerviosa, mamá. Estarán aquí pronto. Sé que lo harán, pero quiero que sea ahora. Provecho. Gracias. Va en la basura. El cuchillo. ¿Estoy bromeando? Fue solo un poco de humor. ¿Por qué siempre tienen un cuchillo en la mano, madre e hija? ¿Les gustan mucho los cuchillos? ¿Vas a venir a molestarnos porque no decimos nada? Ya fue suficiente, Zahide. Deja de burlarte de mí y de mis hijos. Soy una persona divertida. Y ya. Será mejor que no llegues a mi límite. O será muy malo para ti. Vamos, Nergis. Puedes llevártelo. ¿No llegues a mi límite? Ah, mírate. Pero si vienes a buscar problemas, así es como será. No llegues a mi límite. Lo haré. Bien dicho, mamá. No me gusta que se meta con nosotras. No importa. Mamá. Ay, ya llegaste. Mamá. Mamá. Ugur. Mamá. Mamá. ¿Qué crees? Alimenté a Perla Negra con terrones de azúcar con mi mano. Se lo comió todo. Oh. ¿Qué es Perla Negra? Perla Negra es mi caballo. Lo llamé así porque mi caballo es muy negro. Negro y tiene una cola muy larga. Es muy bonito. Mucho. ¿Te gustó montar a caballo, hijo? Sí, me gustó, mamá. Para mí también fue un gran día. Los niños se divirtieron mucho. Gracias por llevar a Ugur con usted. No me agradezcas. Ugur es mi nieto. Mamá, ¿sabes qué? El abuelo solía montarlo cuando era joven. Tenía muchas medallas y muchos trofeos. ¡Qué bonito! Entonces me lo cuentas arriba. Está bien, vamos a cambiarte ahora. Adiós, abuelo. Adiós, Ahmed. Nos vemos. Nergis. Únete a nosotros un día si quieres. También hay jóvenes como tú si quieres tener amigos. De acuerdo. Mamá, ¿sabes qué? Al principio tenía un poco de miedo de Perla Negra. No quería acercarte. Mamá, ¿sabes que cuando los caballos hacen un sonido cuando están corriendo, realmente lo hacen ellos? ¿En serio? ¿No es broma? ¡Ay, mamá! No te burles de mí. ¡Ah, bienvenido! Muchas gracias. Cuéntame qué pasó. Papá, hoy monté un caballo. ¿De verdad? Sí, fue increíble. Espera un segundo, hijo. Mahir quiere descansar. Yo estoy bien. Vamos, cuéntame, ¿qué hiciste? Había un caballo negro profundo. El caballo de Ahmed era tan oscuro como la noche. Y corrimos a todo galope. ¿Y lo montaste con tu abuelo? Sí, con él, pero junto a él había alguien que nos cuidaba. Pero yo estaba solo montando el caballo. Eso es increíble. Como recompensa, te mereces un chocolate. De acuerdo. Pero esto no es un chocolate. Espera. ¿Dónde está la moneda? Ahora lo verás. ¡Oh, chocolate! ¿Papá, también sabes hacer magia? ¡Claro que sí! Señor Zemal, siéntese, haré algo de magia. ¿Aquí? Sí, por supuesto. ¡Papá, también sabes hacer magia! Tiene que ser magia. ¡Hice magia! ¡Sí! Igual que mi papá. Mi querido papá. Te quiero tanto, papá. Eso es. Hiciste un buen truco, hijo. Me tengo que ir. Nos vemos. Bien hecho, hijo. Muy bien. Voy en la habitación. Sous-Grebrousasileri. Bien hecho, hijo. Bien hecho, hijo. Bien hecho, hijo. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Por qué? Así ya puedo entenderte. Soy consciente de que tienes miedo de que Ugur llene el vacío que tiene de su padre conmigo. Tal vez pienses que cuando ya no tengamos que fingir ser familia y me aleje de ti y de los niños, ya no los volveré a ver. Tal vez no sea así. Tal vez nadie se vaya. ¿Cómo dices? Yo sé que Ugur está acostumbrado a mí. Y él es solo un niño, pero yo ya me acostumbré a él. Creo que no vas a deshacerte de mí. Estaré en tu vida de alguna manera. Nunca soltaré las manos de ese niño. Magir, no. No, yo no podría hacerte algo así. Tal vez quiero esa responsabilidad. No puedes saber. Pero tienes una vida hecha, Magir. Yo no la arruinaré. No es que estés arruinando mi vida. Estoy bien, muy contento. Cuidaré de tus hijos. Y haré todo lo que pueda. No lo olvides nunca. Gracias, Magir. Yo no quise decir nada malo, lo siento. Solo me emocioné. Sécate las lágrimas. Prohíbo llorar en esta casa, excepto si vas a llorar de alegría. Soy el bueno de esta familia. 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 Gracias por ver el video.